Crepí pata el Robux entre 121. Una mañana por la noche estaba jugando al Garrismod bien insano cuando en eso veo la ventana y estaba el Robux entre 121 vigilándome de manera hiperrealista. En eso el Robux entre 121 rompe mi ventana y me dice. En eso yo me asusté y le tiró una piedra que tenía en la mochila a lo que el Robux entre 121 desapareció de forma mega hiperrealista que para nada tiene un efecto de desvanecerse. Luego de eso yo llamo a la policía pero cuando estos llegan a mi casa me dicen. En eso me di cuenta que Robux entre 121 era realmente animan estudios a lo que se me acerca y me dice. A ver tu ano y yo me asusto y llamo a mi amigo francés el arroba woafred0221 pero este se me acerca y me dice. VAMONO DE FIESTAS FACTORY En eso me doy cuenta que ya no había salvación hasta que recordé que la saga de Buu es mejor que la de Cella lo que lo digo en voz alta y el arroba woafred0221 se enoja tanto que explota. Luego con mi poder de super saiyajin 5 con mucha esencia otorgado gracias a mi jefe y general tablos lo utilizo para acercarme al Robux entre 121 a decirle hola chicos. ¿Sabían que, en términos de reproducción de Pokémon masculinos y femeninos, Vaporeon es el Pokémon más compatible? En eso el Robux entre 121 se espanta y trata salir huyendo pero yo le digo has sido pintado toda la casa sin dejar de caer una sola gota de pintura. Si no quieres ser pintado toda la casa sin dejar de caer una sola gota de pintura, envía esto a 10 contactos y reenviarlo a 5 grupos y publicarlo en tu estado, de lo contrario serás pintado toda la casa sin dejar de caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. El Robux entre 121 mientras te desvanecía dijo por última vez. Vámonos de fiesta factory Para luego desaparecer de forma hiperrealista de la realidad. Si pero eso no explica por qué no has terminado la historia del Fred francés. Vámonos de fiesta factory Pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Vámonos de fiesta factory Pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Vámonos de fiesta factory Vámonos de fiesta factory